Dogman, es una oportunidad bastante grande, además primera función que te presentas ya sin máscara. Así es, es la primera vez que me voy a presentar sin máscara después de haberla perdido. Es la primera vez que me voy a subir al ring sin lo más valioso que tiene un luchador. ¿Cómo te sientes de que se tome en cuenta a ti y al talento local para ser parte de una función de esta magnitud? Increíble, mira, me siento muy muy feliz, muy contento. Mi sueño siempre fue conocer a Rey Misterio y ahora abrir un evento en el cual él lo va a estelarizar. Yo creo que es algo de lo más increíble que me pudo pasar en mi vida y en mi carrera como luchador. La gente que se presenta, están acostumbrados a un estilo de lucha bastante diferente al que hay en Toluca. Esa gente, ¿qué puede esperar de los elementos locales? Yo creo que en Toluca, como lo dices, estamos acostumbrados a otro tipo de lucha. Lo que ahora se está viviendo en la actualidad, en The Crash y en otro tipo de empresa, es una lucha un poco más recia, más aguerrida, más a lo mejor aérea. Todo eso yo creo que los luchadores locales que nos vamos a presentar, yo creo que todos tenemos un toque de eso. El día que yo perdí mi máscara, creo que vieron que me gustó lo recio, me gustó lo duro, me gustó ver la sangre. Así, eso pueden esperar de Dogman en lo personal, en ese evento. Y te lo vuelvo a repetir, todos los luchadores que vamos a estar en ese evento de talento toluqueño, tenemos un poquito de todo lo que se está viendo alrededor de la República. ¿Cómo te sientes de, no sé, llegar a estos eventos, de pensar en ese día de ya llegar sin tu tata? Híjole, de estar en esos eventos, te lo vuelvo a repetir, es lo más increíble. Mucha gente, muchos compañeros luchadores en Toluca no creían en mí, no creyeron en mí, siguen sin creer en mí. Es algo que verdaderamente no me quita el sueño. Yo creo que el sueño es el que estoy viviendo yo al estar en esos eventos. Le agradezco a las personas que me están haciendo esta invitación para presentarme en la función de Lucha Libre. Y no los voy a defraudar, al contrario, igual a lo mejor de ahí van a reconocer a algunas personas de mi trabajo y me van a invitar a luchar, me van a invitar a otras de sus funciones. Igual muchos me van a criticar, te lo vuelvo a repetir, es algo que no me quita el sueño, al contrario, yo es lo que me va a motivar a demostrar qué calidad de luchador puedo llegar a ser. Muchas gracias, ya por último, invitar a toda la gente para que no se pierda esta función. Al contrario, muchas gracias a ti. No se lo pueden perder, es un magno evento de talla internacional, como lo hemos estado mencionando. No falten, los vamos a esperar. Son unos costos accesibles para ver esta talla de luchadores tan internacionales como los que van a encontrarse este 9 de noviembre en la unidad deportiva Martín Alarcon y Soho.